Salir del ordinario, escapar del ordinario o forget your ordinary, como quiera que ustedes los quieran llamar. Pero ¿por qué es que queremos llegar a esto? Primero quiero empezar diciéndoles una cosa. Todos aquí presentes tenemos una meta, un logro que alcanzar. Hoy, tal vez para muchos de aquí, de los que están presentes, era pararse aquí, quitarse todos los nervios y simplemente decir lo que habíamos practicado por ya bastante tiempo. Tal vez para otros puede llegar a ser tener la casa de sus sueños, llegar a tener una familia, o llegar a tener el coche de sus sueños o pasar el extra de mate. Pero para llegar a todo esto, ¿por qué no llegamos un día, por qué no de un día a otro llegamos a esto? Porque simplemente no podemos, porque tenemos que superarnos a nosotros mismos, porque tenemos que superarnos a nosotros mismos, porque tenemos que ser mejores. ¿Cómo hacemos esto? Escapar del ordinario, conociéndonos a nosotros más un poco mismo y obligándonos a cambiar. Para empezar quisiera montarme en una frase que en realidad me ha marcado. El movimiento es vida. Cuando yo les digo el movimiento es vida, ¿qué es lo primero que les viene a la mente? Moverse. Simplemente cambiar de un lugar a otro. Pero yo no me estoy refiriendo a esa clase de movimiento. Cuando nosotros nos quedamos en un solo lugar estáticos, nosotros nos estancamos, nos hacemos menos productivos y no nos permitimos ampliar nuestro pensamiento y nuestras habilidades como nosotros lo queremos, como queremos lograrlo. Para mí no hubo un ejemplo más claro de salir de mi zona de confort, de escapar del ordinario, que fue a los cuatro años de edad que me fui a vivir a España, Madrid. No hubo para mí un ejemplo más claro de lo que era salir de mi zona de confort al llegar a un lugar donde había gente completamente distinta a lo que yo conocía. Comida muy diferente a la que yo conocía. La población se movía muy diferente a lo que uno ya conoce. Pero eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque te obliga. A mí me obligó a cambiar, pero hacía bien. Me obligó a tomar una experiencia de cada día que pasaba yo, cada día que yo lloraba antes de ir a la escuela y le decía a mi mamá que no me bajara del coche. Cada día era una experiencia para mí y cada día fue que yo fui mejor. Por eso quisiera entrar a mi siguiente tema, viajar es evolucionar. Una frase por Pierre Bernardo que anijo en una de sus presentaciones. Para esto quisiera preguntarles, ¿qué es lo primero que cuando ustedes salen de viaje, iban con ustedes o ven que alguien lleva? Teléfono celular, una cámara fotográfica y si acaso un mapa. Porque es la realidad. Y ya lo han mencionado muchos de mis compañeros que han pasado aquí. Tenemos todo al alcance de un clic. Lugares de interés, sitios que en serio tenemos que visitar, cultura, todo. Pero ¿qué pasaría si nos fuéramos 20 años atrás cuando no había nada de eso? Cuando las personas en serio que viajaban se quedaban con la pura esencia, con en serio la experiencia, con todos los aprendizajes que ese lugar o esos lugares tenían para ofrecernos. Porque es cierto, a veces estamos tan conectados con nuestros celulares y con las demás personas que nos desconectamos de nosotros mismos, nos desconectamos de en serio las experiencias que los lugares y cada cosa tiene para nosotros. Para salir de nuestra zona de confort quisiera pedirles solamente una cosa. No lo hagan porque tu mamá te lo dijo, no lo hagan porque tu amigo lo dijo, no lo hagan porque tu amigo lo hizo o porque yo aquí estoy parado o cualquier otra persona estuvo aquí parada y se los dijo. Quiero que lo hagan por ustedes mismos. Porque quiero que ustedes tengan las ganas y el interés de ser mejores por ustedes mismos. Háganlo porque ustedes en serio quieren y porque en serio ustedes quieren ser mejores. Esto me lleva a mi siguiente punto. Para ser mejor, la motivación por otras personas. Admirar a alguien. Admirar a alguien es lo mejor que ustedes pueden hacer. Porque cada uno de nosotros tiene cualidades diferentes, tiene cosas diferentes que nosotros tenemos que adoptar de las demás personas y aplicarlas para nosotros. Para mí no hay una persona que admire más en mi vida que es mi abuela de 89 años. Una persona que ha tenido diferentes cirugías de pierna y ha pasado por varias experiencias muy fuertes que muchas personas a esa edad, ni siquiera teniendo esas experiencias, cirugías, etc. Ya no hacen las cosas que solían hacer hace 20 años. Ella todavía baja a su jardín y camina. Ella todavía baja a la cocina y cuando voy a su casa, ella todavía me cocina cosas. Para mí no hay una persona que admire más que eso. Porque a los 89 años a mí ya me gustaría y estoy seguro que a muchos de ustedes también les gustaría que a esa edad siguieran haciendo lo que les gusta hacer por ustedes mismos. Esto me lleva a mi siguiente punto, la automotivación constante. Ustedes son su propia motivación. Cuando nosotros salimos de viaje o al día siguiente tenemos un evento importante, no podemos ni siquiera dormir, no podemos ni siquiera descansar o estamos tan emocionados que nos levantamos con todo el entusiasmo y con todas las ganas de darle con todo ese día. ¿Por qué no tomar ese mismo entusiasmo y aplicarlo a nuestra vida diaria y no simplemente levantarnos y decir qué flojera, tengo que ir hoy a la escuela, qué flojera, tengo que ir hoy a trabajar, hoy me tengo que levantar para ir al gimnasio, qué flojera. ¿Por qué no cada día encontramos una motivación que nos haga levantarnos de nuestra cama, salir y darle con todo al día? ¿Por qué no encontrar una motivación para cada uno de nuestros días? Para ser mejor que fue con lo que empecé y de sacar los aprendizajes, es muy importante que también saquemos los aprendizajes del fracaso, la frustración y de sus logros. Porque de cada una de estos tres puntos, ustedes pueden sacar una experiencia y un aprendizaje. Porque de cada fracaso que ustedes tengan, se levantan y aprendieron algo. Porque de cada vez que se frustraron, porque no podían hacer algo, aprendieron y lo cambiaron. Porque cada logro suyo los motivó a seguir. Porque también seamos sinceros, ¿cuál es el objetivo de todos nosotros aquí presentes? El éxito. El en serio, el que llegue el día que nosotros nos tengamos que ir y decir no me arrepentí de nada. Porque la verdad es que ese es el punto de nuestras vidas. Como ya les mencionaba, el fracaso, la frustración, el enojo y sus victorias son las que los van a llevar al éxito. También quisiera agregarles una cosa. El camino al éxito, no sigan el camino que alguien más ya pavimentó por ustedes. Hagan su propio camino, con sus propias victorias, con sus propios fracasos. Para finalizar, quisiera dejarles una frase que a mí en lo personal me gusta mucho y espero que les guste tanto como a mí. Salgan, vivan, aprendan y corrijan. Muchas gracias, buenas noches.